¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos de regreso en el juego de peleas para Android Gods of Rome. Un juego donde se dancita héroes, dioses y otros seres mitológicos de varias culturas antiguas. Por ejemplo tenemos aquí en pantalla a Wang Yu, personaje de la historia de la China antigua. Bastante interesante el juego, podría definirse como una especie de crossover en el sentido de que incorpora héroes de distintas culturas antiguas. Lo hace bastante interesante. Quien no se ha echado a volar la imaginación y ha tratado de enfrentar a Zeus con Ra, con Osiris, dioses egipcios que también aparecen en el juego. O a este mismo Wang Yu, en el caso de los héroes, con por ejemplo héroes o semidioses como Hércules o Cleopatra, otro personaje histórico de Egipto. Así que en ese sentido, el juego es bastante bueno. Nos da esa posibilidad de enfrentar a todos estos dioses en este juego de peleas. El día de hoy vamos a hablar sobre materiales para desarrollar a los personajes. De hecho, anteriormente hice un video sobre cómo mejorar a los personajes. Sin embargo, no me centré mucho en cómo conseguir los materiales, porque de hecho en el tema de cómo mejorar a los personajes ya había bastante que comentar. Y tanto es así que el video se me hizo un poco largo, debe haber durado unos veintitantos minutos. Bueno, mis videos suelen durar eso. Me cuesta un poco hacerlos más resumidos. Trato de abarcar lo más completo que sea posible. La cosa es que no me centré mucho en cómo conseguir los materiales necesarios para el desarrollo. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy para complementar un poco ambos videos. Ya por si a algunos nuevos en el juego les puede ser útil para que tenga una guía al respecto. Bueno, vamos entonces. En realidad no son tanto los materiales. Una cosa que es importante destacar en God of Rome es que no es solamente peleas. Por ejemplo, si lo vamos a comparar con un juego de consola. No sé, un Street Fighter, un King of Fighters. Es un juego muy interesante. Yo soy un fanático de ese tipo de juegos de pelea y de esas sagas. De hecho, tengo en el canal videos subidos de al menos dos juegos de King of Fighters. King of Fighters 98 Online y King of Fighters Destiny. Me encantan los juegos de pelea. La cosa es que en ese tipo de juegos de consola los personajes nosotros no los vamos mejorando. Sino que es pura habilidad, digamos. Es pura capacidad manual y obviamente perceptivo manual en cuanto a la vista. La capacidad de reacción y todas esas habilidades cognitivas, digamos. En su complemento con el tema manual. Ya es una cuestión de coordinación entre mente y cuerpo en el sentido del uso de los dedos y todo lo demás. Es básicamente habilidad en el fondo. Sin tener nada que ver el tema del desarrollo de personajes y ese tipo de cosas. Es decir, no tiene un componente RPG en alguna medida. Yo podría decir que este juego específicamente y algunos otros de Android que he estado revisando. Por ejemplo, el otro día hice un video sobre cinco videojuegos de peleas para Android. Hay varios juegos para Android de este tipo que incorporan este elemento del RPG a las peleas. Es decir, vamos a tener que igual tener un nivel de habilidad para jugar. Obviamente, siempre aparece el tema de los combos y Gods of ROM no es la excepción. Acá también podemos hacer combos. Tenemos habilidades básicas. Tenemos habilidades especiales. Tenemos la capacidad de esquivar habilidades. O sea, no la capacidad, sino la posibilidad. Ya la capacidad viene siendo una cosa individual que se va desarrollando, obviamente. Y tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente. El tema de las habilidades perceptivos manuales. Ya. Entonces, combina esos dos aspectos. El tema de RPG que tiene que ver con el conseguir ciertos materiales para desarrollar a los personajes. Con el tema de los combates y la habilidad en los combates. Lo hace bastante interesante. Vamos a enfocarnos, entonces, en lo que podríamos llamar el componente RPG del juego en esta oportunidad. Que ya lo hemos hecho en los otros videos. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en, como dije antes, comentar cómo conseguir algunos artículos importantes para el desarrollo. Ya. Ya. Los artículos que vamos a necesitar son principalmente tres. Oro. Materiales que se llaman icores. Que los hay de varios tipos. Néctar. Y eso básicamente. Esos tres materiales. Ya cada uno se consiguen por... Hay algunos que se consiguen prácticamente de todas las maneras posibles en el juego. Hay otros que son bastante más complicados. Y vamos a irlo comentando a lo largo de este video. Pero antes de eso quisiera comentar otro material. Que es otro arte... Recurso más bien dicho. Que es muy importante. Que esto que está acá. Que vemos aquí. Que está como un... Como un trueno. Ya. O como un símbolo. Así como el de la... Me parece que el de... Por ejemplo Flash. El superhéroe de DC Comics. De DC Legends también. Que es otro juego. Que tengo video subido al canal. Tiene este mismo... Un símbolo muy similar. Que es como un rayo. En el caso de Flash. Alude a la velocidad de... El rayo del personaje. Me da la impresión. Bueno. La cosa es que estos rayos. Son las energías en el juego. Yayatas son muy importantes. Porque gracias a esto. Vamos a tener la posibilidad. Obviamente. De jugar en los distintos modos. Por lo menos. Los que nos piden energía. Que bueno. Básicamente. La mayoría nos piden energía. Nos piden la campaña. Nos piden los eventos. Me parece que el que no nos piden. Son los eventos de Jessie. O de PVP. Creo que esos son los únicos. Pero los demás. Nos van a pedir energía. Ya. Y lo importante. Es que la energía. Nos va a servir para jugar. Y jugando. Vamos a tener varias opciones. De conseguir varios de los materiales. Sobre todo. Algunos materiales. Muy importantes. Como los Nectar. Eso sí. Los vamos a tener que conseguir. Prácticamente jugando. Pero el resto de posibilidades. Son muy limitadas. Y para eso. Vamos a necesitar. Energía. Por lo tanto. Vamos a hablar. Primero de la energía. Hay algunas maneras. De conseguir energía. Mencionar que esta. Se va incrementando. En la medida. Que vamos. Avanzando de nivel. Por ejemplo. A nivel 32. Yo tengo 58 puntos de energía. Me parece que es un punto por nivel. O cada dos niveles. Algo así. No estoy exactamente seguro. Pero. Efectivamente. Cada alguna cantidad de niveles. Se incrementa un punto. Ya. En principio. No es tanto. Pareciera ser poco. Realmente. De hecho. Si entramos. A jugar a la campaña. Con que juguemos dos veces. Un recorrido completo. Recordando que. Los escenarios. Son unos. Cuando entramos. A un. A un modo de juego. Es una especie de mapa. Que tiene varios recorridos. En general. Nos enfrentamos a 5 o 6. A veces un poco más de rivales. Y. Con dos recorridos. Prácticamente. Nos hemos acabado toda la energía. Ya. Así que en principio. Estamos bastante limitados. Algunas opciones. Por ejemplo. La primera opción. Perdón. Para conseguir. Energía. Es acá. En la esfera. Tenemos varias esferas. Y. La esfera. Gratis. La esfera gratis. La esfera gratis. Que es esta. Se refresca cada 4 horas. Yo la que estuve. Jugando. Antes de empezar a hacer el video. Y me la. 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 es como les menciono en el tema de la esfera gratis, básicamente en cuanto a esfera es como la única manera, otra manera es parte de haciendo una alianza y como parte de una alianza van haciendo eventos que se van refrescando constantemente, a ver si me deja entrar, no me quiere dejar entrar a la zona de eventos acá, está un poco pegado el asunto, no me va a dejar entrar, bueno la cosa es que en la zona de eventos también podemos ganar energía, ahí los eventos suelen ser de tener dos modalidades, una modalidad individual y una de alianza, en la individual vamos ganando puntos, por los puntos que ganemos cada cierta cantidad de puntos nos va dando premios y entre esos premios a veces nos da también de estas energías o reservas de energía como les digo, que se van a ir acumulando y las vamos a poder utilizar cuando no nos quede energía ya y también creo que también en el caso, lamentablemente no me dejan entrar en este minuto al menos por puntos individualmente los eventos de alianza nos permiten, me parece que como alianza también tenemos opciones, ahí ya es por puntos pero no solo por puntos sino que los puntos nos ubican dentro de una clasificación y si estamos en un lugar avanzado digamos, como alianza también va a dar una me parece una cantidad de puntos o estas energías de reserva para todos los miembros que hayan participado en el evento y después ya tendríamos directamente la opción de conseguir energía cuando estemos jugando, por ejemplo si estamos jugando en la campaña o en los mismos eventos especiales para conseguir luchadores raros ahí por batalla ganada también nos va dando muchas oportunidades reservas de energía ya por batalla ganada y por ejemplo en el caso de la campaña no, básicamente por batalla ganada por batalla ganada a veces nos va dando energía ahora otra manera si no nos queda energía es una vez que estemos por ejemplo en un recorrido y ya nos falta energía y no tengamos, supongamos que no tengamos ninguna reserva tampoco de energía que hubiésemos podido conseguir en una esfera gratis o en un evento de la alianza y ya se nos agotó obviamente esta que está acá la otra opción que tenemos también en ese minuto en el mismo recorrido nos va a dar la oportunidad de ver un vídeo y ahí nos da todas las oportunidades que necesitemos de ver todos los vídeos que sean necesarios para poder ir consiguiendo energía el problema es que por cada vídeo que vemos nos va dando uno o dos puntos de energía bastante poco así que ahí hay que armarse de un poco de paciencia pero la cosa es que energía por más que esté limitada en principio en el fondo no nos va a faltar por leer lo que les menciono hay varias maneras de conseguirla se consiguen bastantes puntos por ejemplo a través de los hitos de la alianza y si nos llega a faltar como les digo nos da la posibilidad de ir viendo vídeos en medio de los recorridos y con eso podemos ver todos los vídeos que queramos y conseguir las energías necesarias ¿ya? entonces eso era lo primero el tema de la energía con eso ya podríamos estar jugando en varios modos algunos van a ser muy necesarios que juguemos para conseguir cierta clase de artículos después tenemos el oro cuando vamos si entramos acá a la zona de equipo por ejemplo este personaje acá tenemos que mejorar hay dos cosas que mejorar en God of Rome el rango pero no el rango de estrellas los personajes vienen con una cantidad de estrellas fijas ya los podemos conseguir en una, dos, tres o cuatro estrellas pero no los podemos avanzar en cuanto a estrellas pero si hay un rango que es especial que se mejora con los llamados Néctar que los vamos a mencionar luego eso sí y lo otro que hay que subir es la experiencia y como ven acá para todo lo que vamos aquí me está mencionando que tengo que subir el rango y tendría que ocupar 48.850 de oro para mejorar la experiencia también nos pide oro ya así que el oro es muy importante en el juego oro es uno de los elementos más fáciles de conseguir diría yo prácticamente por jugar en cualquier modo de juego por batalla ganada nos da oro en prácticamente todas las esferas que tienen que ver con invocación de personajes también nos da oro si nos ganamos el personaje generalmente además del personaje nos da varios artículos entre ellos oro prácticamente siempre así que no voy a mencionar muy uno a uno porque esa sería una lista muy larga solamente considerar que prácticamente abriendo cualquier esfera o haciendo cualquier actividad en el juego nos va a dar una cantidad de oro después viene como les digo el tema de mejorar la experiencia que ya lo mencioné en el video anterior sobre mejorar a los personajes y mejorar la ingresión donde no tenía que ingresar es acá mejorar la experiencia necesitamos a ver qué personaje estoy mejorando la experiencia bueno cualquiera de estos que los consiguiera hace no mucho los podría mejorar la experiencia bueno acá entonces tenemos los dos aspectos que hay que subir nivel y rango lo demás esto que está acá se van subiendo de manera automática en la medida que vamos subiendo tanto nivel y rango salvo algunos que lo que nos exigen es tener por ejemplo la habilidad de secreta y la mejora en el nivel de habilidades nos exigen conseguir el personaje repetido en la misma cantidad de estrellas pero por lo demás todo lo que tiene que ver con los ultras los vínculos etcétera eso se va mejorando automáticamente en la medida que se va subiendo de nivel y de rango el personaje lo primero subir el nivel como ya mencioné en el vídeo que he estado citando varias veces en esta oportunidad sobre el que hice sobre el mejorar el personaje y para subir el nivel necesitamos unos artículos por ejemplo acá estos justamente en los ícores ya los ícores son de varios tipos hay de varios niveles los más básicos son estos que dan 75 puntos hay de nivel 2 125 y nivel 3 que son estos 525 y nivel 4 incluso que nos dan 10.000 puntos esos son muy muy buenos ya y también hay ícores genéricos que son estos y hay unos ícores perdón especiales que son de distintos colores en base a los distintos tipos de personajes que hay en el juego hay varias categorías están los dioses los héroes los bestias los antiguos etc cada uno se identifica por un color y tenemos ícores de cada uno de esos tipos de personajes ahora estos ícores yo los puedo ocupar en cualquier personaje ya no importa por ejemplo si tuviera un ícore acá verde que este no es uno de los personajes de tipo verde sino que es rojo como ven ahí estos son los antiguos igual podría ocupar el ícore verde los genéricos obviamente los puedo ocupar más cualquier ícore de cualquier color el tema es que si tengo el ícore del color respectivo por ejemplo en este caso justamente tenemos un ícore rojo como ven ahí el ícore rojo me da un bono por lo tanto me aumenta los puntos de experiencia que voy a subir si tengo ese tipo de ícore específico ya esa es la ventaja y con estos ícores más el oro podemos subir el nivel ya por ejemplo no me alcanza así ahí todavía no me alcanza todavía no me alcanza tendría que sacar uno de estos chicos y colocar este ahí sí ahí está entonces con ícores y oro el ícore se consigue prácticamente también como el oro es un material muy fácil de conseguir lo podemos conseguir abriendo la mayoría de las esferas que hay en el juego también con los fragmentos de esfera y también en los eventos de alianza y en la mayoría de los modos de juego así que no deberíamos estar muy preocupados de los ícores en general en la medida que vayamos jugando no nos vamos a dar ni cuenta que vamos a ir obteniendo estos materiales sin mayor problema ya donde sí deberíamos tener problemas sobre todo cuando estamos hablando de personajes de mayor cantidad de estrellas es con los materiales para subir el rango ya para subir el rango por ejemplo este personaje lo tengo en nivel 2 cuando llegue a nivel 10 como ven aquí sería como el máximo ahí me da la posibilidad de subir el rango del personaje ya y para subir el rango hay varios materiales necesitamos principalmente lo que se llaman los néctar y néctar hay varios tipos néctar genérico néctar del color del personaje que ahí sí o sí ya no nos sirve cualquier néctar como en el caso de la experiencia tenemos que tener el néctar específico del color específico y hay un néctar especial que es el néctar azul que es solo si para personajes de 4 estrellas ya para que se suban a los niveles más altos cuando hablamos del néctar además de de que tenemos que considerar que vamos a ocupar néctar genérico y néctar del tipo de personaje los néctars se dividen por niveles y cada cada nivel nos exige utilizar un néctar de ese nivel específico ya no es como en la experiencia que podemos utilizar cualquier material de experiencia de cualquier nivel y nos va a servir de cualquier color da lo mismo es bastante más fácil además se consiguen mucho más fácil los materiales los néctars vamos a ver luego que son bastante más difíciles de conseguir ya entonces vamos a necesitar el néctar del nivel del rango que estemos subiendo en rango 1 obviamente néctar de nivel 1 en rango 2 de nivel 2 en rango 3 de nivel 3 y así más néctar especial del tipo del color del personaje ya entonces nos va a estar pidiendo cada vez que subamos rango por ejemplo en rango 3 del personaje nos va a pedir néctar genérico de un determinado rango no estoy seguro si específicamente ahí nos pide rango 3 o puede que nos pide algo más bajo pero nos va a pedir y si nos va a pedir ahí néctar específico del personaje de ese de ese color y de un nivel específico también nivel 2 nivel 3 dependiendo del rango que estemos subiendo ya cuando estamos hablando de personajes de 4 estrellas y vamos a subirlo al último de nivel de rango nos va a pedir un néctar especial que es el néctar azul ese es de un puro nivel nivel 1 pero nos va a pedir ese tipo de néctar además de todos los otros néctar que nos va a ir pidiendo si por ejemplo acá ya vemos con tengo a talos en 4 estrellas ya le subí al rango 2 nivel 20 rango 2 y me estaría pidiendo estos materiales para subirlo al rango 3 néctar genérico de nivel 3 como lo voy a subir a nivel 3 néctar especial del color del personaje de nivel 3 obviamente porque lo voy a subir al nivel 3 y hasta como les digo néctar especial ya a partir de los personajes solo de 4 estrellas utilizan néctar especial y a partir de subir al rango 3 al nivel 1 y 2 no te pide de estar en éxito azul te pide solamente néctar genérico del nivel de rango que se está subiendo y néctar especial del tipo de personaje que se está subiendo pero a partir del rango 3 los personajes de 4 estrellas requieren también de este néctar azul ya o sea parece un poco complicado porque hay varios rangos que subir y hay varios tipos de néctar porque se distinguen por nivel además que hay que tener néctar de un personaje de tipo específico pero en la medida que se va jugando se va entendiendo ya en la medida que se va obviamente subiendo el nivel del rango de los personajes el tema acá con los néctares que son un poco más difíciles de conseguir tenemos muy pocas opciones básicamente el néctar genérico lo podemos conseguir en en los inicios de sesión todos los días nos da algunos premios algunos días nos da néctar genérico de distinto nivel y me parece que acá en esto que es el oráculo no, el oráculo no nos da néctar genérico sino da néctar especial incluyendo este néctar azul que como les digo es un néctar solamente para subir a personajes de cuatro estrellas más néctar de colores de nivel 1 de distintos tipos de personajes el néctar genérico entonces lo conseguimos con los inicios de sesión en unas esferas que son como unas estrellas y jugando en algunos eventos especiales ya que básicamente para conseguir néctar necesitamos jugar los eventos especiales por eso es que es muy importante mencionar al principio el tema de la energía ya la energía la vamos a necesitar para conseguir este material específicamente si queremos ser competitivos y vamos a necesitar desarrollar a los personajes acá está este elemento para conseguir néctar genérico de distinto nivel en nivel fácil vamos a conseguir los néctar genérico solamente de nivel 1 75 en nivel normal vamos a conseguir néctar genérico de nivel 2 y en nivel difícil vamos a conseguir néctar genérico de nivel 3 ahí como ven nos dice nos exige una cantidad de energía baja cantidad de energía media cantidad de energía y alta así que aquí hay que jugar este tipo de eventos y para conseguir los néctares de los personajes el néctar especial tenemos que jugar acá néctar divino se llama específicamente lo mismo podemos conseguir de distintos tipos de personajes y de nivel 1 en el nivel fácil de nivel 2 en el nivel normal y de nivel néctar de nivel 3 en el nivel difícil y acá en GSI también podemos conseguir néctar solamente genérico si por ejemplo en estos eventos acá competimos y de acuerdo a una posición que alcancemos podemos conseguir al personaje solo los mejores consiguen al personaje en este caso y también podemos conseguir aquí específicamente néctar genérico aquí está por posición eso sí esto tiene que ver con posición ya aquí también hay por hito y por posición por puntos solamente no lo vamos a conseguir pero por si alcanzamos una de las posiciones más altas ahí también podríamos conseguir néctar pero solo genérico y solo del nivel más bajo por lo tanto la mejor forma de conseguir néctar es acá y es prácticamente la única salvo el tema del oráculo y de inicios de sesión que nos dan bastante poco néctar y solamente de los más bajos aquí es donde hay que jugar donde hay que conseguir perdón los néctar ya y tenemos distintas dificultades y podemos conseguir de todos los niveles porque a medida que vamos mejorando el personaje de rango 3 hacia arriba pide néctar de nivel 3 de nivel 4 de nivel 5 que no nos vamos a conseguir de otro modo así que y por eso recalqué al principio el tema de la energía era muy importante porque para jugar en esos eventos especiales vamos a necesitar sí o sí energía ah y el oro también que para todo lo que mencioné no fui detallando en todos los casos pero cada vez que subamos nivel y cada vez que subamos rango donde vamos a ocupar icores y néctar de distintos tipos respectivamente vamos a estar siempre ocupando oro personalmente no he tenido mayor problema con el oro porque también mencioné que el oro prácticamente se consigue por casi cualquier vía ya lo más que nos puede escasear van a ser igual que licor lo que nos va a escasear si estamos avanzando y desarrollando varios personajes es el tema del néctar por un lado y la energía pero la energía la podemos conseguir si no nos queda podemos echar mano cuando estemos jugando en los mapas a ver vídeo y ahí vamos a poder conseguir toda la energía que necesitemos ya bueno eso era por esta ocasión vamos a ir dejando el vídeo hasta acá hemos hablado de los materiales tratando de complementar un poco el vídeo que hice antes sobre cómo mejorar a los personajes acá es lo mismo pero comentando sobre dónde se consiguen los materiales para el desarrollo de los personajes que en aquel vídeo no lo mencioné muy detenidamente más bien solo lo nombraba por el hecho de que había mucho que comentar igual y iba a ser muy largo el vídeo bueno vamos a ir dejando el vídeo hasta acá por esta ocasión espero sea útil para el mal de algunos y bueno eso hasta la próxima no no ¡Gracias!